Música Amigos, esta alabanza es para todo el mundo entero, escuchenla, muy bonita letra Música México, patria de la raza de bronce, México, grande país de mis amores Dios te bendiga, amada patria mía, que Dios te colme más y más de bendiciones México es uno y es cuerno de abundancia, por las riquezas que fluyen de tu suelo No se te olvide, amada patria mía, son bendiciones que te da mi Dios del cielo Dijo el poeta de tu nombre con la X, un parecido con las cruces del Calvario Yo digo que es porque la sangre del Cordero, nos ha alabado a miles de mexicanos A todo el mundo nos ha alabado, amada, amigos, a todo el mundo Música Y es la verdad, el pecado es la vergüenza Más la justicia engrandece a las naciones Eres más grande todavía, patria mía Por la justicia de mi Dios y de tus hombres Si un día tengo que salir yo de tu suelo Con el mensaje de amor a otras naciones Yo te prometo, amada patria mía, siempre presente te tendré en mis oraciones Y nunca te amas, amada patria mía, porque palpitas en la sangre de tus hijos Y aquel hermoso arcángel que te guarda, no se ha cansado, todavía está contigo Y nunca te amas, amada patria mía, porque palpitas en la sangre de tus hijos Y aquel hermoso arcángel que te guarda, no se ha cansado, todavía está contigo Amén Música